En el encuentro que estamos observando, los goles fueron frente a Deportes en la Serena. Un goleador de fute que también demostró su calidad en la selección argentina. Para recordar lo que hizo a nivel de selección, basta con irnos al año 1993, donde fue campeón en la Copa América, diputada en el Ecuador. Vale decir, no solamente fue triunfador a nivel de clubes, sino también a nivel del seleccionado de su país. En este recuerdo, los goles fueron frente al equipo Granate de la Cuarta Región, al equipo de la Ciudad de las Papayas, al equipo de Deportes en la Serena. Lanzamiento penal, goles de cabeza, goles de zurda, goles de derecha, en fin, definía de todas las maneras posibles el Beto Acosta. Yo creo que fue un lujo tenerlo en nuestro país. Todos deben recordar la gran campaña que hizo en Chile con este hombre, con el que le va a meter el centro, con Gorosito, se hicieron millonarios, convirtiendo aquí en nuestro país. Ahí el pase fue realmente estupendo. Ante la salida del portero, se apura para definir y provocar la algarabía de todo el público presente en San Carlos de Apoquindo. Otro héroe del fútbol, Alberto Acosta. Vean detrás de la portería, también gran definición del Beto Acosta.